Música Black it all Música Música El ángel buscando el centro, cuidadito, se cayó, quedó solo, quedó solo, se puede pegar, vean apareció Riche Valet, apareció Riche Valet, estaba solo Hugo González Se ha sido aquí Y desastroso para el equipo de Barça. Viene Hugo González. Frente a la defensa de Richard Vallette que sigue haciendo tremendo trabajo. Juan Luis Santos muy lejos del balón por parte del equipo visitante. Le está luchando y por ahí viene Vallette. Viene Jason. Jason la hace uno a uno. Cuidado con el número 10. Viene Hugo González. La cruz ahora con Jason. El niño Jason Richards. Encontró a Francisco muy bien. Concibe a su compañero. Dilan, Dilan. Hacia el lateral derecho. Obviamente con San Freddy. Encontró a Jason Richards. Hoy viene el equipo de Silva. Cuidado. Que viene a ser maestrana pequeña. Todo viene en el chasis de frente. Dilan, Dilan. Dilan? No, no, no. ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!